¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido Hoy nos vemos sin querer Ya lo sé que te sorprende Esperabas verme fuerte La verdad es que ando mal ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? Ha cambiado la ciudad ¿Y de ella qué me cuenta? ¿O si acaso pide cuentas? No le digas la verdad No se lo digas a ella Que vivo en la misma copa Que uso en la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador ¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido Y hoy nos vemos sin querer Esperabas encontrarme con el par de bolsa rota Y mi orgullo por los pies No se lo digas a ella Que vivo en la misma copa Que uso en la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador Música 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 Amigo Tengo el corazón herido La chica que más quiero Y se me va La estoy perdiendo Estoy sufriendo Llorando de impotencia Llorando de impotencia No, no puedo retenerla Amigo Mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si es la chica de tu vida No te des nunca por vencido Ella vale todo Si la lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Te entrega todo Se lo diga No es posible que se pueda querer más Pensando así la pez Y si ella se va Lo harás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo No me aleja del dolor Son cosas del amor Música Amigo Yo no sé Qué está pasando Será que Ya he encontrado Otro querer Ya no es la misma Tu indiferencia La siento Por las noches Reprochando Mi presencia Amigo No será Que al descuidado La forma Debo estarla En el amor Y si el trabajo La rutina Se ha convertido En tu enemigo Y está cobrando Un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? Te entrega todo Todo se lo diga Inventando No es posible que se pueda querer más Pensando así la perderás Y si ella se va La habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo No me aleja del dolor Son cosas del amor Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Y que su mirada reflejaba miedo No le dije nada, me guardé el dinero Yo la media vuelta y oí que decía Igual que la mía, igual que la mía Mi dada la quiero Apenas lo había colgado Llegué muy tranquilo a su lado Yo iba dispuesto a comprar Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Y que su mirada reflejaba miedo No le dije nada, me guardé el dinero Yo la media vuelta y oí que decía Igual que la mía, igual que la mía Mi dada la quiero Y échale a mi primo Efraín Rubio El dulce metal Órale compadre, sírvase una copa Lo vio medio triste Lo vio medio triste, qué es lo que le pasa Mientras nos tomamos una y otra y otra Cuénteme sus penas, lo escucho con calma Órale compadre, sí le acepto el trago Me hace mucha falta platicar Me hace mucha falta platicar con alguien Pa' empezar le digo Que lo que yo traigo Lo causó una ingrata Que no supo amarme Órale compadre, no hay por qué estar triste Si un amor se va, viene otro en camino Y para que olvides lo que la quisiste Brindemos por ella y por qué se ha ido Las penas de amores se curan con vino Y en esta cantina creo que habemos varios Si no me equivoco, viene por lo mismo Órale compadre, usted va a llegar Las penas de amores se curan con vino Hay que las mujeres ya nos traen de encargo Porque usted no sabe, también yo ando herido Órale compadre, no siga llorando Y échale mi jefe de Nuevo León Ya ven como son las mujeres viejones Las penas de amores se curan con vino Y en esta cantina creo que habemos varios Si no me equivoco, viene por lo mismo Órale compadre, usted va llegando Las penas de amores se curan con vino Las penas de amores se curan con vino Ya que las mujeres ahí nos traen de encargo Porque usted no sabe, también yo ando herido Órale compadre, no siga llorando Si así lo quieres decir, si así lo quieres pensar Yo soy un simple tonto El tonto que aquella vez se enamoró de ti Que hasta se volvió loco Si así lo quieres mujer, por ti he sido lo que soy No tengo vos mi voto Soy un simple maniquí, que vistes a tu placer Soy ciego, manco y sordo Y sin embargo mi amor, aguanto tu humillación Francamente te adoro Prefiero el mundo al revés No te quiero perder No me resigno a estar solo Estoy rendido a tus pies Tú no lo quieres creer No te confíes del todo Esta locura de amor También se puede acabar Como si acaba todo Te vas a lamentar Le tocará llorar No existe otro loco Que te ame así como yo Que encienda tu piel de amor Que sea tu eslavo en todo Y buscarás mi imagen al pasar Por calles y lugares Extrañarás mis besos Mi pasión Y mi forma de amarte Al escuchar una triste canción Te sentirás cobarde Pues no tuviste nunca el valor De tu vida entregarle Tobarde Tobarde, Tobarde Sentirás tu corazón Tobarde, Tobarde Vas a morirte de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!